El mes de agosto es un mes muy importante, la verdad que la historia argentina tiene muchas fechas emblemáticas, pero para los mendocinos, con todo lo que significa el general San Martín, sin dudas que el mes de agosto es puntualmente un mes especial, incluso en el cual nosotros festejamos nuestro Día del Padre. Está en contacto con nosotros el historiador Felipe Piña, Felipe un gusto saludarte, realmente como seguidor tuyo además, un placer poder tenerte un rato aquí con nosotros, insisto en un mes muy especial para los sanmartinianos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Aquí nosotros, decía yo Felipe, comenzando un mes en el cual la figura de San Martín vale la pena ponerle en valor una vez más. Sí, absolutamente, en toda su dimensión, la dimensión de gran estadista, de gobernante, de gran lector, una persona con tantas aristas tan interesantes, una persona que fomentó en la provincia la agricultura, la vitivinicultura, que fundó escuelas, la primera escuela secundaria, se ocupó hasta del sistema carcelario, mientras preparaba una de las más grandes hazañas de la historia que fue el cruce de los Andes, ¿no? Claro. Así que mucho para recordar de esta gran persona. Me gusta más el término padre fundador que prosa, ¿no? Me parece que nos acerca un poco más el término. Felipe, además un nombre muy importante a la hora de declarar la independencia, San Martín. Fundamentalmente, el querido, o digamos hoy, Godoy Cruz, ¿no? Tomás Godoy Cruz, que era diputado por Cuyo, por Mendoza, que fue el que recibía esas hermosas cartas de San Martín, donde decía, ¿hasta cuándo esperamos proclamar la independencia, no? Esta idea de apurémonos. ¿Por qué la parte necesitaba esa independencia para poder cruzar en ese verano, verano del 17, final del 16, los Andes? Quería cruzar los Andes con ese pergamino de dependiente, de un país independiente. Y por eso esas cartas tan encendidas, dirigidas a Tomás Godoy Cruz, ¿no es cierto? Claro. Felipe, aprendí con vos que además él es muy importante para corregir el acta inicial, ¿no? Que San Martín como que se da cuenta de un detalle y dice, che, esperen que acá falta algo. Sí, falta o sobra, digamos. Porque en un punto claro, el acta del 9 de julio decía, Libre de España, Fernando VII y sus asesores, dejando abierta la posibilidad de otros príncipes u otras dominaciones, ¿no? Y por eso él pide que se corrija el texto final, que dirá, Libre de España, Fernando VII, sus asesores, y de toda dominación extranjera, ¿no? Que es fundamental, es un cambio sustancial en el concepto de una auténtica independencia, ¿no? Claro. Felipe, antes de meterme en charlar con vos un poquito también de lo que se viene, de esta nueva manera virtual que vamos a tener de conectarnos y de aprender con vos, quiero que nos hagas una reflexión en lo posible de lo que significa puntualmente para Mendoza, porque también fue un precursor de muchas cosas aquí en Mendoza, el general San Martín. Más allá de su actuación militar, digo. Sí, sí, bueno, fue un hombre fundamental para la reorganización de la provincia, de la ciudad. Él elige Mendoza porque era la ciudad más organizada del país, ¿no? En el sentido de la cuadrícula que tenía que ver con las aguas, con el reparto de aguas. El famoso alcalde de aguas heredado de la colonia, que permitía a un gobernante tener una cuadrícula casa por casa, de a qué se dedicaba cada quien, tener un censo económico y organizativo perfecto. Entonces, él en Mendoza emprendió una cantidad de obras muy importantes, porque él cuando llega, recordemos, era una provincia ganadera que vivía la exportación de ganado en pie a Chile. Entonces, al cerrarse el mercado chileno, porque al poco tiempo de llegar se produjo la derrota de Rancagua, y evidentemente la operación militar cambia, porque de una acción conjunta con un gobierno amigo, o el gobierno de Chile, se pasa a una acción de guerra con un gobierno enemigo, el gobierno español, que se instala del otro lado en septiembre, ¿no? Así que tiene que reformular toda la economía provincial, y ahí comienza a darle mucha importancia a la agricultura, a la fruticultura, a la vitivinicultura. Comienza a darle importancia a la educación, a ambos sexos, la creación de la escuela secundaria, el Colegio de la Trinidad. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la creación de la primera industria metalúrgica nacional, que es con Fran Luis Beltrán, ¿no? En el centro de la Mendoza Fundacional, donde establece ese taller, donde trabajaban entre 600 y 700 trabajadores metalúrgicos, ¿no? Que era realmente, a nivel de una fábrica importante, digo, en volumen de producción y en volumen de trabajadores, a nivel de una fábrica importante de aquel momento en Europa, ¿no? Claro. Y ahí se producían ropa, municiones, armamentos, esos inventos extraordinarios de Florio y Beltrán, los puentes plegables, ¿no? Para cruzar las quebradas cordilleranas. La verdad es que es una obra incansable, que son poco más de tres años, sin parar, ¿no? De una gran actividad de caer de noche a los lugares de atención médica, a ver si se estaba atendiendo bien en la GEN, de ir a misiones, para que las cárceles sean de regeneración y no de castigo, ¿no? Solamente, sino que las personas salgan mejor de ellas. Bueno, una persona que se ocupaba de todos los aspectos del gobierno, con mucha, dándole mucha, mucha importancia a la educación, ¿no? Creando la biblioteca pública, como lo hará después en Santiago de Chile, como lo hará también en Lima, ¿no? Un hombre fanático de lectura, que quería que la lectura se expanda a todos los sectores sociales. Claro. Qué figura fantástica la de San Martín, más allá de lo militar, ¿no? Que quizás un poco la pereza nos lleva a encerrarlo en eso, en el cruce del Libertador, que fue, obviamente, usted lo ha dicho, Felipe, una obra colosal, pero hay un trabajo importantísimo en otros sectores durante muchos años. Felipe, aprovecho. Tema pandemia. ¿Qué raro va a ser en unos años, ¿no? Haber sido parte de esto, porque no se dan tantos episodios y cómo uno también se tiene que ir reinventando a raíz de estas prohibiciones que tenemos. Sí, la verdad que sí. Es una... No siento así, muy raro. Somos protagonistas de un episodio histórico con muy pocos antecedentes, ¿no? A tal nivel. Podríamos remontarnos a la gripe española de hace exactamente 100 años, ¿no? La de 1918, que duró hasta 1920, en distintos países, y que fue también una gripe H1N1, muy dura, y que también tuvo sus cuarentenas, sus cierres de lugares de reunión, digamos, pero no con el nivel de intensidad que tiene esta, que está teniendo esta en el mundo, ¿no? Que es un fenómeno muy duro y al que todavía no se le encuentra la vuelta. Por suerte hay por lo menos seis vacunas en marcha, pero bueno, la verdad que es muy complicado, muy peligroso para la economía, para la salud, este difícil equilibrio entre salud y economía que hay que hacer, ¿no? Claro. Ahora, estaba viendo, Felipe, que usted va a dictar clases justamente, hablaba yo de esto de reinventarse. Por lo que veo, no es que usted estaba fuera de este sistema, digo, yo lo sigo, por ejemplo, por POSCAD o de diferentes alternativas tecnológicas que han ido apareciendo en los últimos años, pero bueno, ahora se viene una nueva propuesta, que es la de tomar clases a través de las plataformas, en este caso con las mujeres y los hombres de la historia argentina. Así es, arrancamos este jueves a las seis de la tarde, a las 18 de la tarde, a las 20, por la plataforma de Conex. Y bueno, ya venimos haciendo otro curso anterior, que fue gente de todas partes, lo lindo que hay gente de todo el mundo, porque si hay diferencia horaria, por ejemplo, o por cualquier motivo, la clase queda guardada una semana, así que la gente, si tiene alguna dificultad, cuando lo está viendo, lo puede ver en el momento que quiere, lo puede volver a ver todas las veces, así que tenemos gente de Australia, Estados Unidos, Canadá, que lo ve después, quizás porque se le hace muy tarde, por la diferencia horaria, a los que están en Francia. Y bueno, muchísima gente de todas las provincias, que es muy lindo, porque hacía tiempo que me venían pidiendo, en muchos lados, un curso, he dado charlas por todo el país, pero me decían, bueno, queremos un curso, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, etcétera, bueno, acá está la posibilidad de hacerlo, cómodamente desde la casa, y bueno, ahora que muy contento, con continuar con esto, ya terminamos uno recién, de ocho clases, y arrancamos este nuevo, de mujeres y hombres, que es casi una historia cultural, a partir de las biografías, hablar de una historia cultural argentina, todo lo que nos pasó, desde la cultura, desde la economía, la sociedad, a partir de las biografías, de las y los principales protagonistas. Nosotros estamos viendo, la imagen que promociona justamente, con figuras muy importantes, de nuestra historia, y me quiero detener un chiquitito en esto, Felipe, en la tarea de las mujeres, tan negado, quizás para el conocimiento general, y tan importantes que han sido, con una lucha, desde principios, básicamente, de la creación de nuestro país, aunque quizás para muchos, la historia solamente fue hecha por varones. Sí, más que nada fue escrita por varones, pero fue hecha por mujeres, y por varones, y ahí tenemos ya solamente, en la ficha, teníamos a Juan Azurduy, teníamos a Alfonsina Storni, ¿no? Teníamos a Eva Perón, este, Victoria, gente de pensamiento muy distinto, ¿no? Porque también está, Victoria Ocampo, ¿no? Es decir, ahí, acá no, no hay grieta, en este curso, todos, me parece que es muy importante, conocer la, la vida, de toda esta gente, tan interesante, que nos permita hablar de generaciones, ¿no? Son, son, este, referentes de otras tantas personas, ¿no? No es que uno hable la historia de la gente providencial, sino que son justamente producto de un momento, y son los transformadores de ese momento, ¿no? Por eso es interesante conocer las biografías, no porque sean superhombres o heroínas, superheroínas, sino que fueron gente normal, que hicieron cosas fuera de lo común, ¿no? Sería esa la definición, ¿no? Esa definición me parece muy buena, ¿no? Bajarlos un poco a la tierra, y conocerlos en su obra. Sí, porque si no, este, perdemos contacto, ¿no? Porque decimos, bueno, yo nunca seré como San Martín, ¿no? Entonces renuncio a, a los valores que San Martín transmite, porque no se trata de imitarlo, no hay que expresar los Andes para ser como San Martín, yo creo que, siendo honesto, patriota, coherente, estamos asumiendo los valores sanmartinianos, no hace falta que, este, nos pongamos el, el birrete y el casquito, sino, este, hacer lo que él hacía, como Belgrano, ¿no? Digamos, la, la ejemplaridad pasa por otro lado, no pasa por la imitación, ¿no? Y esto, los chicos lo tienen bastante claro, yo cuando voy a las escuelas a hablar con los chicos y las chicas, tienen en claro qué significa esto, ¿no? Que, que, que estamos hablando de gente como ellos, y que hizo cosas muy impresionantes y que a ellos les gustaría hacerlas, este, empezando por los valores, ¿no? Por los valores que cualquiera de nosotros puede asumir cuando quiera, ¿no? Claro. Felipe, allá aparece en pantalla entonces, para que aquellos que estén interesados puedan participar de esta, de esta serie de clases que usted va a dictar, este, no sé si hay un tiempo límite para inscribirse, o si pueden ir inscribiéndose a medida que transcurran incluso las charlas. Hasta el mismo 6 y después se pueden anotar por charla también. Bien. Se pueden inscribir por charla y se pueden inscribir por una bono que tiene un importante descuento por todas las charlas, y si no, por clase, por cada clase. Felipe, para nosotros siempre es un gusto escucharlo, charlar con usted, aprender un poco de nuestra historia, porque es fundamental conocer la historia para poder entender el presente y planificar el futuro. Le mando un fuerte abrazo, un gustazo realmente, gracias por el tiempo que nos ha brindado. Le mando un abrazo y para toda la querida gente de Mendoza, que me encantaría estar ahí, muchísimas ganas. Bueno, ya va a llegar tiempo, yo lo voy a invitar a comer un asado, por ahí me doy ese gustito. Un abrazo Felipe, un placer realmente, muchas gracias. Felipe Piña, aprovechemos esta alternativa, obviamente ahí aparecía permanentemente la manera de inscribirse, y bueno, en este caso esta nueva forma, de manera virtual, seguir aprendiendo de nuestra historia, mujeres y hombres de la historia argentina, así parte justamente de lo que será esta serie, de clases, allí está el detalle, el 6, el 13, el 20, el 27 de agosto, después también habrá en septiembre, como dice Felipe, pueden inscribirse para todo, o bien ir inscribiéndose clase por clase.